Durante días esperé esta primavera, durante días y por fin estoy aquí. Conté las horas para huir de aquel febrero, con tanto frío que no me dejó vivir. No había un rastro para seguirte, no había huellas, no había fe. Durante años me creí que no era nada, durante años me escondieron de tu luz. Pisé las hojas que secaban tus verdades, por un camino que no preparaste tú. No había pistas para buscarte y en un instante yo te encontré.